Hola, yo soy Lexine y bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a continuar reaccionando a recintos de cobayas de mis suscriptores. Antes de ver cuál es la primera imagen de esta video reacción, quiero invitarte a ti que si aún no me envías las imágenes del recinto de tus cobayas, lo puedes hacer, va a estar apareciendo mi correo electrónico en esta esquina para que vayas y me envías tus imágenes. Recuerden que con este tipo de videos no busco atacarlos ni crear conflicto entre ustedes y yo, solamente quiero crear una crítica constructiva para ayudar en el cuidado de sus cobayas. Así que bueno, sin más que decir, vamos a ver cuál es la primera imagen de esta video reacción. Bien, por aquí tengo las imágenes que me envían de las cobayas Mikey y Skipper. Ahora, es una jaula de barrotes pequeña, que de hecho no viene bien para roedores, ni para un hamster, ni para una cobaya, que todavía es mucho, mucho más grande. Así que bueno, les recomiendo lugares más grandes para que nuestras cobayas estén mejor. Ahora son dos, obviamente dos cobayas aquí no caben y es importantísimo lugares aptos, lugares grandes. Ahora, tengo otra imagen, me parece que tengo dos, o era más o menos la misma. Pero bueno, el tema aquí es que deben de ser jaulas grandes, de preferencia un metro por un metro mínimo, entre más espacio demos a nuestras cobayas mejor. Pero bueno, sí es importante eso. El sustrato está bien, si bien es cierto, pudiéramos como poner más bien tapetes para cobayas o liners, aunque también el sustrato de papel es válido, pero de verdad funciona mejor un tapete, un absorbente reciclable que pudiéramos estar reutilizando varias veces, con manta polar o telas así, para que obviamente a la larga también ahorrarnos un poquito, porque es bastante costoso este tipo de sustrato, ustedes ya lo saben. Y las cobayas son rodores que suelen hacer bastante orina, entonces hay que mantener muy bien la jaula, muy limpia, muy seca la jaula, y pues sí, nos resultaría mejor los tapetes, que es lo que yo les he recomendado, utilizar tapetes, absorbentes, las telas, liners, lo que ustedes quieran. Pero bueno, el bebedero está bien, hay que ver que sea bebedero como para cobayas o conejos, para que puedan dispensar bien el agua. Así que vemos de este lado las imágenes que manda Ángel. Ahora, vean, este es un corralito que han adaptado aquí, tiene la misma, como una jaula igual a esta, de hecho le abrieron la puertita, y tiene salida a un espacio más grande. Eso está bien, porque además solamente tiene una cobayita Ángel. También recuerden que al tener solo una cobaya, deberemos de pasar más tiempo con esta cobayita, para que no se sienta triste, para que no se sienta deprimida, y que sienta que está acompañada, y que no vaya como a ponerse triste. Ahora, vemos por aquí que hay telas, que era lo que les estaba comentando. Por acá hay una camita, que de hecho también no veo camitas aquí, es importante para que las cobayas se puedan acostar y recostar cuando vayan a dormirse. Ahora, la casita de plástico está bien, esta casita está bien. Pero bueno, esta casita le viene súper bien para que la cobayita descanse y no tenga tanto frío. Como vemos, es una cobayita que está de este lado, está comiendo, me parece que está comiendo pienso. Recuerden también que hay que dar en pocas cantidades el pienso, no en demasiadas, porque luego es lo que las cobayas se terminan más pronto que el heno. Y aquí no vi heno. Recuerden que el heno es la base de la alimentación de una cobaya, debe de tener heno siempre, 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 siempre debe de tener heno. Ustedes eligen qué tipo de heno. Me parece que el heno está aquí atrás, es esto de aquí. Pero bueno, no lo sé. El bebedero está bien junto con la comida, entonces eso también está bien. Ah, sí, vean, aquí está el heno. Es muy poquito, recuerden siempre que la cobaya tenga heno, porque son animalitos que se la pasan comiendo el heno. Así que hay que darles en mayor cantidad. Ahora, el bebedero está bien, es un bebedero como para huyos, para cobayas o conejos. Y sí, vean, esto era el pienso que estaba comiendo la cobayita en el piso de arriba, porque tiene como una estructura. Vean, aquí está el pienso. Recuerden que debe de ser una cucharada o dos por día, tamaño cafetero. Y pues sí, el sustrato lo mismo, ¿no? Si pudiéramos como utilizar algunos tapetes o algo así. Vean, aquí tiene una como casita. Estas, si quieren, hay que sacarlas, porque como que no tienen una función, entonces más bien pudiéramos poner una escondite o algo así, túneles, para que la cobayita se sienta pues más, esté más divertida, más entretenida. Igual esta casita de acá. Pero bueno, este juguete sí hay que dejarlo, para que cuando quiera robar algo duro o quiera jugar con algo, pueda hacerlo. Así que sí, eso está, está bastante bien. Vean, esta es otra imagen tomada desde otro ángulo, más cerquita. Tiene cositas para que roba, eso también está bien, es importante añadirlos. Y bueno, estas imágenes le pertenecen a Arlen, de sus cobayas Rosy y Esther. Me ve desde Pensilvania. Así que saluditos grandes, Arlen. Y esta es la actualización. Bueno, me habías enviado la actualización del recinto, pero ahora mismo vamos a ir por partes. Vean, qué grande está este recinto. La verdad es que es un corral y está muy bien hecho. Vean, con mallas, todo está muy espacioso, hay camitas para que descansen las dos cobayitas. El bebedero me parece que estaba junto con la comida. Sí, allá al fondo. Entonces, esta es la bolsita con el heno. Bueno, está muy bien poner en eras para que el heno se guarde más limpio y que no esté por toda la jaula porque luego se ensuciaría de orina y todas las heces. Por acá tenemos el pienso. Recuerda dar en pocas cantidades. Ahora, los tapetes vienen súper bien. Las telas también están muy bien. Son telas suaves. Aquí tenemos un empapador para el tema de la orina y todo. Entonces, es un espacio bastante bueno para ambas cobayitas. Que de hecho me comentabas que no podían como subir a esta parte. Y es que sí, algunas veces las rampas se les hacen muy inclinadas que no las pueden subir. Lo mejor será como expandir el corral. Y estas yo las bajaría. A la parte, obviamente, de abajo. Pero aquí el punto es como hacer más grande el espacio que tienen, obviamente, en horizontal. Para que no se les dificulte esto. Porque al fin y al cabo, pues, no lo pueden subir. Y se está desperdiciando todo esto. Entonces, lo mejor será como quitarlas y expandirle su espacio. Que creo que así lo hiciste. A ver, vámonos a ver las otras imágenes. Vean, aquí tenemos más imágenes. Más camitas. Todo esto está súper bien porque les ayuda a mantenerse calientitas. Entonces, eso viene súper bien para ellas. Estos mordedores, para cuando quieren morder algo duro, encuentren las maderitas. Que son especiales para eso. Vean, aquí tenemos a las dos cobayas. A ver, déjenme adivinar. Esta de aquí tiene cara de ser Esther. Y esta de acá, pues, sería Rosy, ¿no? Pero bueno, tengo más imágenes. Estas imágenes me las manda Emilia de su cobaya Milo. Así que, bueno, vemos que tiene una escondita en la parte de abajo con un poco de tela. Por acá vemos que está el bebedero. Aunque aquí es muy complicado que una cobaya beba agua. Sí te recomiendo subir el bebedero lo que más se pueda. Y si se puede, ponerlo como por fuera. Para que pueda beber agua tu cobaya. Porque aquí no creo que lo pueda hacer. De verdad es que así no se puede. Ahora, vamos a ver si tengo más imágenes. Esta de aquí es como un escurreplatos. Viene bien porque no guarda la humedad por encima. Lo que hace que se filtre como toda la orina de la cobaya. Y caiga abajo en el absorbente. Entonces, los escurreplatos vienen bien. Por aquí tenemos una enera. Y viene bien también. Pero ya no hay. Entonces hay que agregar heno siempre. Para que la cobaya tenga comida siempre, siempre, siempre disponible. Tenemos por acá unos saquitos. También es también para que la cobaya se refugie y se recueste. Pero el problema es que estas jaulas son pequeñas. Estas jaulas son de barrotes. Sí les recomiendo espacios más grandes. De verdad, para que las cobayas puedan moverse. Ellas necesitan espacios grandes para poder correr, liberar energía, hacer popcarning, brincar, saltar. Y es importante que tengan espacios. Porque luego no lo pueden hacer y se van atrofiando, van perdiendo movilidad. Unas aumentan de peso también. Aquí tenemos a Milo. ¿Vean qué bonita es la cobayita? Y tiene por acá una zanahoria de cuerda para que roa. Entonces, también les gusta. Pero creo que les viene mejor el tema de la maderita. Ahora, estas imágenes le pertenecen a Emily de sus cobayas Charlie y Brown. ¿Ok? Entonces, hicieron este corral. Me habían dicho que con solo tubos. Y la verdad es que ha quedado súper bien. Está un poco bajito. Creo que las cobayas aquí sí saltarían este corral porque es muy muy bajito. No sé, parece que tiene como 15 o 20 centímetros de alto. Entonces, es un poco bajo. Sí les recomiendo algo más altito porque luego las cobayas saltan y se nos andan saliendo del corral y luego andan en quién sabe dónde. Pueden pasar los accidentes. Vemos que hay telas. Espero que por abajo haya algún absorbente. Por aquí está el heno. El heno debe de ser lo más verde posible. ¿Ok? Porque luego está muy amarillo convirtiéndose en paja y no aporta los mismos nutrientes. Ahora, por aquí tenemos la rampita que conduce al piso de arriba. Arriba también hay heno. Eso está bastante bien también. Las casitas están bien. Recuerden que si tenemos dos cobayas debemos de tratar de tener dos cosas de lo mismo. Dos bebederos, dos camitas, dos bolsas con heno porque luego se andan peleando. Y el bebedero no es para cobayas. Te recomiendo un bebedero para cuyos o para conejos porque la boquilla está más grande y despensa el agua que debe de ser. Porque una cobaya es muchísimo más grande que un hámster. Así que bueno, vean estas imágenes son del corral de Emily. Vean, aquí tenemos a las dos couellitas. Qué bonitas son. A ver, Brown me parece que es esta couellita. Y Charlie va a ser esta de acá. Espero haberla satinado. Pero bueno, vamos a ver si tengo más imágenes. Estas imágenes le pertenecen a Francesca. Y vemos que tiene cuatro couellas. Cuatro couellitas súper bonitas. Vean, esta está como un poco asustada. Está muy tierna, muy bonita. Esta de aquí es albina. Es muy bonita también. Por acá tenemos las otras dos. Supongo que las tienes separadas y no las tienes juntas porque ya han habido riñas. No todas las couellas se llevan bien. No todas las couellas pueden convivir. Y supongo que las tienes así dos en cada recinto porque si las tienes juntas va a haber un poco de discusiones. Ahora, el heno está bien para que puedan comer. Te recomiendo igual ponerlo como en eneras para que no se ensucien. Porque las couellas son muy dadas a hacer sus necesidades donde comen. Donde está el heno y donde está el agua. Entonces, para evitar eso y que se ensucie el heno y luego no se lo quieran comer. Porque hay unas couellas que si el heno huele a pis ya no se lo comen. Ahí lo dejan. Entonces se va ensuciando cada vez más. Y al final de cuentas nos toca tirarlo. Ahora, las camitas están bien. Por acá tenemos una y por acá tenemos otro escondite. Viene bien, de hecho, una escondita para cada una porque luego se andan peleando por ese objeto. Así que dos de cada cosa están bien. Por acá tenemos el bebedero. Y por acá tenemos el otro bebedero. Aunque te recomiendo... Bueno, está bien, está bien. Ahora, el comedor está aquí. Donde tienes el pienso. Por acá supongo que debe de estar el otro. Bien, ahí está. Pero sí, está súper bien el espacio también que les tienes. Las telas. Espero que también haya un absorbente. Y pues, bueno, vean. Les digo, una en cada una. Ya, de hecho, una sabe cuál es la suya. Por ejemplo, esta cobellita ya sabe que va en esta casita. Y esta otra cobellita ya sabe que va aquí. O a veces se las turnan. Pero bueno, el punto aquí es que no se vayan a pelear por ese objeto. Ahora, acá tenemos a las otras dos. Todo está muy bien. Está bastante, bastante bien. Ahora, estas imágenes le pertenecen a Janet de sus cobayas Carlota y Pepe. Me ve desde Venezuela. Así que saludos hasta Venezuela. Muchas gracias por verme. Este corral también está muy bien. Se ve amplio. Además de que tiene una rampa. Supongo que tiene otro piso. Vean, ahí tenemos a una cobellita. Yo creo que esta cobellita se llama Carlota. No sé dónde esté Pepe, pero bueno. Y vamos a ver. La rampa está muy bien. No está tan inclinada. Lo que significa que la cobaya sí puede subir. Hay casitas de madera y todo. Las bolsas con heno que les tienes aquí están súper bien. Y de hecho tienes unas bandejas. Que es más o menos lo que la mayoría de personas hace cuando tienen cobayas. Donde está la enera, poner unas bandejas con sustrato o con liners, con lo que quieran. Y ayuda bastante en el tema de la orina y de las heces. Porque cuando las cobayas comen, casi siempre hacen sus necesidades ahí. Donde está el agua y donde está la comida. Está bastante bien que también les tenga su platito con pienso. Así que vamos a ver. Vean, esta es otra imagen. Ya completa porque aquí no se veía gran parte del segundo piso. Y aquí sí. Está muy bonito. Vean, está muy bien distribuido. Hay casitas. También hay una bolsa con heno en la parte de arriba. El agua está también muy bien. Hay una casita que permite a la cobaya también subirse a la parte de arriba. Entonces eso también está bien. Por acá les tenemos una ensalada. Pudiéramos dar como en menor cantidad la zanahoria. Recuerden que lo mejor casi siempre son las hojas de las verduras. Y no la verdura en sí porque luego trae mucha azúcar. Pero bueno, está bien. Porque son también igual cantidades pequeñitas. Ay, supongo que esta de aquí es Pepe, ¿no? Porque la otra tiene cara como de ser Carlota, la blanca. Y esta de aquí tiene cara de ser Pepe. Pero bueno, vamos a ver. Esta es otra imagen tomada desde otro ángulo. Por aquí tenemos las cositas de las cobayas. Está muy bien. Así que sí, todo está bastante bien organizado. Qué bueno que las cobayas sí pueden trepar. Y que la rampa no sea tan subida. Porque luego no pueden subirlas. Y es espacio desperdizado. Así que estas imágenes le pertenecen a Toni. De sus cobayas Brownie y Twinkie. Y el eno lo tienen en los tubos, me comentaba. Entonces el eno va a estar aquí. Por aquí vemos que hay periódico. Yo la verdad es que les recomiendo no poner periódico. Porque se despinta y es tóxico. Y además de que se encharca. No es un papel que absorba muy bien. Así que bueno, el bebedero supongo que es aquí. Conquitos con agua. El agua hay que ver que nunca se voltee. O sea, que las cobayas corren y volteen el tazón. Porque luego mojan todo. O que las cobayas anden corriendo. Y que por error caigan aquí arriba. Porque no son muy abusadas. Que digamos, algunas veces se andan. Andan cayendo arriba de los platos. Andan cayendo arriba del agua. Entonces para evitar ese tipo de accidentes. Qué bonitas cobayas tienes. Mira, esta de aquí parece Brownie. Y esta de aquí es Twinkie. Pero bueno. Por acá tenemos eno. Ah, y aquí está el eno también. Porque aquí hay dos túneles también. O tubos. Pero bueno. Por acá tenemos más eno. El eno sí debe de ir en más cantidad. ¿Ok? El eno sí debe de estar disponible en grandes cantidades. Siempre, 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 siempre. Las virutas de madera no te las recomiendo. Igual puedes poner mejor aquí sustrato de papel. O un liner, un absorbente. Lo que tú quieras. Tela. Pero las virutas sí no las recomiendo. Porque pueden astillar las patitas de las cobayas. Así que bueno. Vamos a ver. Vean. Qué bonitas son. Qué bonitas son. De hecho te recomiendo hacer camitas. Para que se recuesten. Cuando quieran dormir o algo. Se recuesten en sus camitas. Que si no sabes cómo hacerlas. Aquí en el canal tenemos ya un tutorial de cómo hacer camitas. Súper fáciles. Súper económicas. Que sé que te pueden venir bien. Entonces te van a estar apareciendo en la pantalla. Y bueno. Pues hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado mucho. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!